Es el último capítulo de una tormentosa relación. La embajadora de la Unión Europea en Venezuela, Isabel Brillante Pedrosa, tiene hasta el sábado para abandonar el país. Pero no quisiéramos nosotros tener que decirle, como le hemos dicho hoy, adiós, adiós, en portugués, porque la señora brillante es portuguesa, de origen. No quisiéramos tener que decir adiós, au fidesen, au foie, dag, no quisiéramos. Bruselas lamenta la decisión y sostiene que esta no hará más que aislar internacionalmente a Venezuela. A pesar de que ambos bandos aseguran querer mantener el diálogo, la tensión no deja de aumentar. O ustedes rectifican o con ustedes no hay más nunca ningún trato de ningún tipo, ningún tipo de diálogo, señores de la Unión Europea. Para que lo sepan, Venezuela tiene dignidad y Venezuela sabrá responder. Todas las agresiones vengan de donde vengan. La Asamblea Nacional ya había pedido el martes la expulsión de la embajadora europea. Lo hizo poco después de que la Unión anunciara su última ronda de sanciones contra Venezuela, la quinta. La diplomacia comunitaria, liderada por Josep Borrell, el alto representante de la Unión para Política Exterior, añadió a 19 funcionarios venezolanos a la lista de sancionados. La medida se aprueba tras las elecciones parlamentarias de diciembre, que la Unión Europea considera que no fueron ni libres ni democráticas y que socavaron los derechos de la oposición venezolana. En total, ya son 55 el número de venezolanos sancionados por Bruselas. La relación entre Venezuela y la Unión Europea atraviesa de nuevo un momento crítico, pero no desconocido. El pasado mes de junio, Nicolás Maduro anunció por televisión que expulsaría a la embajadora del bloque comunitario. Bueno, informa a Josep Borrell. Entonces, revirtió la decisión solo tres días después.